¡Oh! ¡Una lámpara mágica! ¡Para! ¡Tengo costillas! ¡Me has liberado! ¡Al aladino pide tres desechos! Me gustaría ser listo como un zorro, fuerte como un oso y volar como un águila. Entonces necesitas un Red Bull. La bebida energética se revitaliza cuerpo y mente. ¡Ahí va! ¡Red Bull te da alas! ¡Adiós, genio! ¡Ahora qué hago yo!